... Bueno, ahí estamos viendo nuevamente el accidente y reiterando esta información la muerte de Ido Falachi en este accidente realmente impresionante el piloto santafesino y esta tragedia que vuelve a golpear el TC una vez más hay que hablar de una tragedia en el turismo carretera en este caso se llevó la vida de este piloto de apenas 22 años que murió debido a las graves heridas que sufrió en un accidente que involucró a varios autos a una vuelta del final y en el que fue embestido por los autos tanto de Guillermo Ortelli como de Néstor Girolami ... Gracias por ver el video.